¡Epa! Y con la regma que pan, de toda esta melodía Y entre Alacena pa' bailar, y ya pa' alante Y entre Alacena pa' gozar, y ya pa' alante Desde Alacena a Occidente, venimos echando candela Desde Alacena a Occidente, venimos echando candela Para que goce la gente, el ritmo que yo prefiera SINQUIERA MÁS FASCINANTE LA ARQUESTA DE TINOS VUETES SINQUIERA MÁS FASCINANTE LA ARQUESTA DE TINOS VUETES Hoy nos vamos diferentes y siempre vamos pa'lante SINQUIERA MÁS FASCINANTE SINQUIERA MÁS FASCINANTE LA ARQUESTA DE TINOS VUETES 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 SINQUIERA MÁS FASCINANTE LA ARQUESTA DE TINOS VUETES